¡Oh sorpresa! Little Spetshop, viendo mascotas todo el tiempo. De amor, estilo y mucho brillo. Nada igual se ha visto. ¡Oh, ovejita! Conocer mascotas es genial. Little Spetshop, siempre hay una nueva mascota por conocer. ¿Tienes hambre de diversión? Busca el nuevo camión de delicias rodante Little Spetshop. De Hasbro.